Debemos acabar con ese tema y dejar de politizar la seguridad y que se convierta en una institución nacional que nos sirva a todos los mexicanos. Y más que a ti o a mí, a nuestros hijos. Ellos exigen y tienen derecho a vivir en un país en paz que no hemos logrado obtener nosotros en estos últimos 36 años. Yo creo que el presidente heredó un problema no de 12 años o de 18. Es un problema que se inició hace 36 años. Lo que pasa es que el mexicano tiene corta memoria y tendemos a olvidar las cosas que nos son desagradables. Alejandro Defasió, presidente del Comité de Seguridad del Consejo de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, expuso que en México se disparó la inseguridad cuando desapareció el servicio secreto en los tiempos de Miguel de la Madrid Hurtado. Este rompimiento también se hizo porque hasta 1976 en el país todos los jefes de la policía de cada estado o cada municipio eran técnicamente nombrados por el secretario de la defensa. Reiteró la necesidad de separar la parte política de la seguridad que dé certidumbre y continuidad a la Guardia Nacional, donde haya la posibilidad de desarrollar una carrera profesional, como sucede en el Ejército y la Marina, para darle sentido de pertenencia a sus elementos. Es una institución nacional confiable, transeccional y que funcione para los mexicanos de hoy y de las siguientes generaciones, para que seamos capaces al menos de construirles el inicio de una seguridad total en México, que es lo que nuestro país requiere y reclama con urgencia, más que cualquier otro tema. La inseguridad es lo que va a costarle o no su popularidad al presidente o al que esté en el poder. Por ello, el presidente cree necesario un Colegio Nacional de Mandos, cuyos integrantes tengan patente de corzo y que asciendan en la estructura. Y dejar que ya no dependa de los gobernadores y de los presidentes municipales, que han demostrado en los hechos ser ineficientes, no conocer de seguridad y usar los recursos en beneficios propios. Tenemos una policía de talacha, por eso es importante institucionalizar a la policía a nivel nacional y que hagamos algo eficiente para que se procure la justicia.